Estamos en vivo. Buenas noches a todos. Espero que me estén oyendo bien y me estén viendo bien. Vamos a ver cómo se ve todo. Hoy vamos a hablar del poder de tomar una decisión. Un tema muy importante si eres emprendedor. Y bueno, mi nombre es Mariema Torres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el Internet. Y bueno, hoy te voy a hablar, ¿verdad? Estoy en Puerto Rico. Ven un escenario totalmente diferente. Estoy usando la luz del celular, que esa no la había usado, el pequeño ring que se le pone al teléfono, que es de mi amiga Vane. Y es un éxito. Les enseño, miren. Es un ring. Aquí le pones al teléfono. Y el cambio es increíble para hacer videos donde quiera que estés. A ver si le puedo enseñar eso. Gracias, mi amor. Lo venden en Amazon. Un éxito total. Yo no gano nada. Bueno, miren. El tema de hoy es el poderle tomar una decisión. Buenas noches, Vane. Aquí estoy usando tus cosas. Quiero un ring de tu celular. Un éxito total. Hola, Vane. Hola, Yari. Un abrazo, amigas. Aquí están mis amiguitas, mis amigas y mentoras de la Academia. Qué bueno que estén aquí, by the way, porque el tema va a ser, me va a venir muy bien su opinión. Pues miren, les quiero hablar hoy del poderle tomar una decisión, ¿verdad? Primero que nada, tenemos en la Academia de Tírate sin Miedo, como que entre nosotras mismas un reto de poder hacer un video en vivo de lunes a viernes, ¿verdad? No importa que te esté yendo bien en tu negocio. No importa si estás empezando mejor todavía, pero es bien importante que tú crees contenido. Entonces, tomando eso en consideración, me van a ver, aunque sea a las 12 de la noche. En el día de hoy estoy de vacaciones en Puerto Rico con mis hijos. Aquí está mi nena y mi nena. Hola. Dile hola, Luis, aunque no aparezca en cámara. Hola. Y estamos en la playa, pero no importa, hay conexión, hay que crear el contenido. Y yo estoy leyendo mi libro favorito de siempre de Tony Robbins y me acaba de llegar un correo, ¿verdad? Ustedes saben que yo tengo mi sistema de email marketing, ¿verdad? donde mando mis correos y donde envío mis videos en vivo. Y me envía un mensaje este señor, señor Dani, les digo el apellido ya mismo. Este, que si me está escuchando, hola. Porque, pues, también le envié notificación de este video. Me está diciendo que él estuvo en una plataforma en el pasado parecida a la que yo tengo, ¿verdad? Que yo tengo una academia de marketing donde enseño a personas a crear su marca personal. Jamás yo he dicho que yo te hago millonario, ni que nada de eso. Realmente nunca lo he dicho en mi academia, ¿verdad? Porque eso es lo que yo hago. Yo enseño a las personas a trabajar su blog, ¿cierto? Hola. Qué bueno, Ana. Hola, Yanitza. Estoy en el teléfono y estoy aprendiendo a usar el ring. Este, bueno, el caballero. No, mi amor, está bien aquí, lo que pasa es que me entran los mensajitos y no los veo. No, aquí es mi asistente, Luis. El señor me está comentando que él estuvo en una plataforma conocida como Guasanga y que esa plataforma se fue a, se desapareció y que un señor llamado Javier Pesarini no lo atendió. Ok, y que luego me dice, y tú estás usando sus mismas palabras y tú trabajaste con él y tienes una academia, definitivamente tú estás igual que él, robándole el dinero a la gente. Yo me quedé así impactada porque dije, wow, y no me ofendí, no me ofendí a lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar. El poder de tomar una decisión, el poder de tomar una decisión. Yo también estuve en esa plataforma. Yo entré como cualquier otro hijo de vecina. Yo nunca he tenido hasta ahora un negocio así propio en el pasado, ¿verdad? Cuando estaba desarrollando ese específico negocio junto con el señor Font, que fue mi mentor. Miren, cuando uno toma una decisión, uno tiene que saber que va a conllevar sacrificio, tiempo, dinero, no dormir, va a conllevar un precio a pagar, ¿cierto? No existe un botón mágico. Ahora bien, en el caso de lo que él me está diciendo, que me está diciendo que por culpa del señor, él nunca se hizo un millonario y que el señor le mintió. Yo le contesto y le digo, ah, me dice, y tú tienes lo mismo, ¿verdad? Yo digo, mire señor, yo pasé lo mismo que usted. Yo estuve en esa plataforma, también me quedé a mitad de camino. Yo tenía sobre 100 personas en mi plataforma ya, o sea, en mi equipo. ¿Qué me tocó hacer? ¿Qué te tocaría hacer a ti, emprendedor que me estás escuchando ahora mismo, que me estás viendo? Si de repente un vendor para de venderte o un, digamos, un diseñador gráfico te para de trabajar. Aquí todos somos libres. Si yo mañana digo, no voy a hacer tal trabajo, para si soy libre, ¿cierto? Miren, nos tenemos que rediseñar. Eso de que, ay no, que es que aquel tiene la culpa. No, porque la culpa de que yo no he rebajado es que yo le pagué 5 mil dólares al trainer y no rebajé. No, gente, no, y lo digo por mí misma. Yo, si yo quiero un resultado de mi vida, yo tengo que buscarlo. No va a llegar a mi puerta ni me lo va a poner en bandeja de plata nadie. Tenemos que nosotros mismos, ¿verdad? Este, decir, ok, yo quiero, como yo estoy ahora, yo quiero lograr en tanto tiempo poderme mover a tal lugar, estar generando tanto de ingreso, haber cerrado tantas ventas. Mira, lo que yo vaya buscando en el camino para alcanzar eso, son herramientas que yo voy a utilizar para lograr esa meta. Pero no quiere decir que si alguna herramienta yo no la utilizo correctamente o digamos que no me dio al final el resultado que yo estaba esperando, es culpa de esa herramienta que yo haya fracasado. Yo no le puedo echar la culpa ni de mi éxito ni de mi fracaso a nadie. El éxito que he tenido ha sido sudado. Y por favor, Yari, Ivane, no he visto quienes más están ya mismo. Miro, digan ustedes, ¿qué es la academia? Y me dijo al final que Dios te juzgue. Miren, hay que tener cuidado con lo que decimos cuando tomamos decisiones porque al otro lado, ¿verdad? De la decisión que tomamos, hay una persona que no tiene culpa de lo que nosotros estamos experimentando. Otra cosa que te voy a decir era el lado positivo del tomar una decisión. Mira, cuando yo empecé a crear mi marca personal, yo no sabía nada de WordPress. Yo no tenía trainers en español. Era todo en inglés. Que inclusive la persona que yo seguía hoy día, americano, destruyó su carrera ahora mismo. Es un revolución allá en el mundo anglosajón. Pero realmente, miren, es bien importante, ¿verdad? Es lo que uno expresa, lo que uno dice a través del internet y mucha gente te está siguiendo. Van a haber momentos difíciles. Yo me tuve que levantar a las 5 de la mañana a estudiar, a aprender, para poder hacer vlogs, para poder aprender lo que soy día. Eso no me llegó de un día para otro. En el área de las ventas, yo he tenido que salir a tocar puertas. Yo he tenido que ir a centros comerciales, a repartir boletines. He tenido que hacer llamadas. He tenido que hacer presentaciones en hoteles. ¿Cuántas? No. Esta vez ahora, para poder estar en la revista Soy Emprendedora, que gracias a Carmen Quiroz, que me dio la oportunidad de ser escritora en la revista, tuve que salir de Puerto Rico para Houston. De Houston estuve corrido para tirarme para Dallas. Fue un maratón físico. Yo decía, yo tengo una meta. Yo tengo una meta que es llegar, una de ellas, es llegar a muchas mujeres hispanas. Siempre va a haber un precio a pagar. Yo no puedo echarle la culpa, como les digo, ni de mi triunfo, ni de mi derrota a nadie. Solamente a mí. Como dijo el otro día un post de mi amiga Maggie. Si quieres darle patadas en el trasero a la persona que te haya, es culpable, es responsable de todos tus fracasos o éxitos, no te vas a poder sentar. Somos nosotros mismos. Y tenemos que verlo porque yo tomé la decisión hace ya cuatro años de trabajar en mi casa. Y no te crees que fue nada fácil. Le di gracias a César si escuchas este video. I love you, baby, porque me apoyaste y creíste en mí. Pero no fue nada fácil porque había que hacer dinero. Y el ser humano funciona por dos formas. O a motivación o a desesperación. Yo tenía que hacer dinero o iba a una oficina. Y yo ahí trabajé, trabajé, creé contenido. Ustedes van a mi canal de YouTube y se van a morir de la risa. Porque yo creí, creí, creí. Y yo estaba aprendiendo. Hoy día es otra cosa. Y bueno, ¿verdad? No sigue evolucionando. Porque yo sabía lo que yo quería. Y ahora hoy día te digo que yo llevo tres vacaciones en verano. Tres. ¿Cuándo en mi vida? Yo estoy aquí con mis hijos. Yo hago lo que yo quiero. Yo mañana voy para la playa. Estoy trabajando. Sí, a lo mejor me acuesto a las dos de la mañana. Sí. Pero estoy teniendo la libertad que yo quiero tener. Que es poder estar con mi familia. Poder estar con mi madrina. Que me fui ayer con ella domingo a pasear. Que Dios me le dé cien años más. Pero la realidad es que la vida no es para siempre. Y yo no puedo seguir invirtiendo mi tiempo a veces en cosas que a mí no me hacen feliz. Y yo trabajé duro para eso. Y hoy día Dios me ha dado no solamente el resultado de ser libre. Como les digo, libre con la laptop en la mano y el teléfono. Pero también puedo ayudar a otras personas. Conozco gente de diferentes partes del mundo a las cuales siento que somos amigas de toda la vida. He podido crear una academia donde hay mentores que siguen llegando y mentores están invitados. Donde podemos ayudar a mucha gente en diferentes mercados. Ese fue el poder de una decisión que yo tomé hace mucho tiempo atrás con mucho miedo. Una decisión que vino amarrada de acción masiva. Si tú no vas a poner acción a tu decisión, es una falacia, es un sueño, es una ilusión. Si tú no le vas a poner acción a esa decisión, es una ilusión. Ah, me gustó. Así que, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? ¿A quién has estado hasta ahora culpando por tus fracasos? Ah, porque es que no me ayudó, mi Ople no me ayudó. Ah, no, es que la muchacha que me filmó nunca me explicó. O no, lo que pasa es que yo no sé, es que yo no soy tecnológica. XYZ. Dónde tú quieres estar de aquí a 90 días y qué estás haciendo para llegar ahí. De tu parte, como te digo, al final, al final cada persona va a agarrar para su lugar. Somos nosotros los que tenemos que hacer lo que hay que hacer para lograr la meta. Claro, siempre con principios y valores, ¿verdad? Y valorando la lealtad, la amistad, siempre con, yo siempre digo comunicación clara. Van a haber momentos que vamos a tener, quizás unas palabras, digamos, de entendernos, pero después que nos respetemos, vas a ver, vas a ver que cuando tomes esa decisión y pongas acción masiva y lleves la fiesta en paz, como dicen mis amigos en México, vas a tener resultados buenísimos. Yo ahora mismo estoy viviendo una experiencia tan bonita con el grupo de mujeres latinas exitosas. Se agrada un grupo buenísimo de mentoras. Está Vanessa, está Gary, está Claudia con las mujeres latinas exitosas. Por otro lado, tenemos la prospección sin barreras con mentoras de Feng Shui, de manejo de tiempo, marca personal. Cuando yo en millón de años pensé que iba a poder lograr eso. Dios me ha dado más de lo que yo jamás pensé, pero sí, yo he trabajado duro. Duro que ahora mismo, si yo me quito el otro abuelo, yo no veo. Porque sí, me ha costado, miren, quemarme las pestañas. ¿Va a haber un precio a pagar? Sí he tenido que pagar. Sigo pagando. Yo me sigo capacitando con la academia americana con la que yo empecé, Digital Marketer, para yo poder seguir trayendo contenido, para yo poder seguir aprendiendo cómo arreglarle los blogs a mis clientes. ¿Cómo soy yo arreglando, verdad, en el área técnica? Subiendo contenido a la academia. Por último, te voy a decir que si estás viendo este video en el día de hoy y en algún momento sin querer le has echado la culpa a otra persona o a alguien de tu fracaso y le has dicho algo, te invito a que le mandes un mensaje y le digas, ¿sabes qué? Recapacité y gracias por esa experiencia. Porque ahora, ¿sabes qué? Voy a trabajar para que mis resultados sean totalmente diferentes, para que yo pueda recibir a cambio lo que me gusta, no lo que no me gusta, lo que me merezco y no lo que no me merezco, porque como te digo, no podemos echarle la culpa a nadie de nuestros resultados. Claro, por favor, accidentes, cosas que están de la naturaleza, es totalmente distinto, pero el ejemplo que más te puedo poner es si yo no, si yo puedo pagar un gimnasio y si no voy, puedo pagar un trainer y si no voy, puedo comprar 50 cursos. Ah, mira, cómprame los cursos, son 2 mil dólares, compré los cursos, los escuché, nunca apliqué, pero como yo compré el curso, pues yo tengo que sacar o me tienen que ayudar, eso no va a pasar. De verdad, y si pasa que de repente tienes ahí una amiga o una mentora, bien, pero si no, coge los cursos, estudiatelos, aplícalos de la manera que tú mejor puedas y sigue adelante, vas a seguir aprendiendo, tírate a la calle, practica, que te equivocaste, me equivoqué, disculpen, miren, acabo de cometer un error, volvamos para atrás, seguimos adelante y te vas a seguir puliendo, te vas a seguir convirtiendo en un experto, así lo hice yo. Yo no te voy a decir ni los errores que yo dije cuando daba presentaciones, porque es que te vas a espantar. De los nervios, los nervios estaban, que yo, o sea, me decía, Mariela, acabas de decir que la gallina, esto y yo acá, que estoy en Life, please, perdón, negra mi esposo, este, siempre, siempre bajamos a cometer errores, siempre van a pasar cosas, lo importante es que te lances y que si tomas una decisión, seas bien celoso con esa decisión y que tengas lo más grande que puede tener el ser humano bien claro en nuestra vida, que es nuestra palabra, nuestra palabra, no hay nada más valioso que eso. Si yo, en mi casa lo saben, si mis hijos decimos, te doy mi palabra, ya eso es final. ¿Por qué? Porque no hay más nada más valioso que eso y si tú le das tu palabra a ti mismo de que sabes que yo voy a hacer un Life todos los días, yo voy a invertir aquí 300, 200, 400, 100, 20 en esto, lo voy a valorar. Que tienes que ponerte MagiMarket en el brazo, poner papeles, pero tienes que hacer lo que haya que hacer para que esa meta se dé, porque hay una persona súper importante esperando que se dé, que eres tú mismo. Y si al final la mente te juega ese jueguito bobo de que son todos los que están alrededor culpables de tu fracaso, rediseñate. Y dices, ¿sabes qué no? Yo tengo oportunidades, yo tengo internet, yo tengo manos, yo tengo piernas, yo tengo ojos, yo tengo todo para yo aprender. Tengo que buscar dónde es y meter mano. Porque al final depende de mí, de más nadie. Así que nuevamente te invito a que te rediseñes, a que pienses bien lo que estás haciendo, a que veas dónde quieres estar. Como yo lo vi un día, yo no vi que estuve en un apartamento de playa. Dios me ha dado más, pero sí me vi libre, sí me vi libre con mis hijos. Y gracias a Dios, como te digo, tengo más que eso. Tengo libertad, tengo buenas amistades, tengo una academia, tengo unos clientes que adoro, tengo muchas cosas que jamás pensé tener. Te aseguro que una vez te lances, esa decisión pequeña se va a convertir en una decisión enorme que va a cambiar tu vida. Así como tu matrimonio, o como de ese día que decidiste tener una mejor amiga. Son decisiones que son, que pueden transformar todo. Al final va a depender de ti. Y nuevamente los invito a que, de verdad, que se rediseñen, miren lo que están haciendo. Si estás buscando crear tu marca personal, contáctame. Realmente es lo que yo hago, enseñar a las personas a crear su marca personal a través de contenido de valor. No vamos a poder lograr cerrar ventas con personas del mercado frío si no les orientamos y les dejamos saber que nosotros sabemos de qué estamos hablando. Bueno, es lo mismo comprarle a cualquiera que comprarle a alguien que tú sabes que sabe lo que está diciendo. Así que es importante, ¿verdad?, que te orientes bien qué necesitas para que empieces a montar tu máquina. Déjenme leer los comentarios, digo, los mensajitos. Un segundito aquí. El ring me encanta, Vane. Yo quiero uno. Mira, mi esposito está por ahí. Hola, mi amor. Ok, les... Ay, voy a leerlo, voy a leerlo. Un segundito, que es que no los veía por el ring. Hola, Yari. Qué bueno que estás por ahí. Pusiste lo que opinas de la academia. Por favor, los que son alumnos pongan su opinión porque es importante para mí. Y yo sé que muchos también quieren saber qué onda. Vane, un abrazo. Se ve súper, sí. El día está súper. Hola, mi bella. Pronto te contacto. Déjame alcanzar esa meta. Yes. Aquí estaré pendiente de ti, Ana. Vane, si puedes poner el enlace del ring, te lo agradezco porque lo quiero yo también. Exacto. Yes. Y Lianel, hola, amiga. ¿Cómo estás? Tenemos que cuadrar. Hay que pagar un precio. Siempre. Va a ser en monetario, o de tiempo, o de dinero, exacto tiempo, dinero, esfuerzo, ojos, espalda. Miren, a veces mis hijos saben que yo me levanto y suena todo. Tontas horas que paso sentada. Pero es el precio apagar. Claro está. Buscar otra opción. Seguir trabajando por tus sueños porque de las experiencias se aprende. Y hay una manera de aprender. O sea, tú puedes aprender lo teórico. Y hay una parte que se aprende en lo que es hands-on, en lo que ya es práctico. Y son dos formas de aprender totalmente distintas. Como cuando tú estás estudiando en la universidad y de repente vas a trabajar realmente en el trabajo y dices, pero es que esto no es lo que yo estudié. Sí. Lo que pasa es que son dos tipos de conocimientos diferentes. Tienes que pasar por ambos. Así que si estás comprando cursos y estás haciendo cosas que todavía no estás lanzado a practicar, a ejercer, si no haces esa parte no vas a saber. Te quedas tapita de camino. Tienes que lanzarte, vencer los miedos, sudar, gaguear. Va a pasar. Es inevitable. Pero créeme que no es el fin del mundo. Te lo aseguro. Entonces, reinventarse. Rediseñarse, reinventarse. Yes. Rediseñarse. Me encanta esa palabra. Sí, esa es la palabra en mi casa total. Me voy a rediseñar. Déjenme un minutito. Porque somos humanos. Claro que sí. Lloramos, pataleamos y tenemos. Yo se lo digo a mis amigas, inclusive a Juan Vane lo ha hablado. Vane, estoy en rediseño. Estoy en el proceso de entender, llorar. Ok. Ahora vamos a solucionar el problema. Y sabe a mí. Yo soy la que puedo ser la responsable del éxito o del fracaso. Y entonces un nuevo plan. Donde ya sabes que lo que no funcionó, pues aprendiste y entonces una nueva estrategia para lograr la meta. Y si se gastó, si se compró un curso de 400 y no funcionó, whatever. Para más adelante. Se supone que uno tenga un presupuesto y que uno tenga un trabajito y que uno tenga ese budget. Porque al final, cuando tú termines con todo lo que es el aprendizaje, vas a hacer mucho más dinero y vas a recuperar 10 veces tu inversión. Siempre va a haber un pedazo de inversión, de pérdida, que no es pérdida, es aprendizaje. Te lo aseguro. Hola Glenda. Buenas noches. Somos totalmente responsables. Ese señor bendito me escribió y yo le contesté. Le dije, mire señor, número uno, lo lamento mucho su pérdida. Número dos, yo no sé por qué me está tratando así porque yo soy profesional en mi academia. Nunca nadie se ha quejado. Al revés. Yo doy el máximo y yo también pasé por lo que usted pasó. Yo pude haber llamado a los fundadores de la plataforma y haber hecho un show. ¿Qué iba a lograr? Esa gente ya estaba pasando por un proceso que me dieron ganas, Luis. ¿Que me dieron ganas? Claro que me dieron ganas, pero it's not about judging. Baja el volumen. No es culpar a otras personas. Es decir, ok, estas personas no van a poder ayudarme como herramientas a lo que yo tengo. Tengo equipo. ¿Qué hice? ¿Cree la academia? Eso estuvo bien intenso. Miren dónde estoy hoy día. Me costó. Los que me conocen de ese tiempo saben que yo, lágrimas. Entendiendo el programa, buscando qué no pasó. Pero aquí estamos. Te aseguro que el precio paga y se queda corto la recompensa. Te lo aseguro. Estamos para trabajar, apoyarnos unos a los otros, pero si quieres ver resultados, tienes que trabajar nosotros mismos con nuestras metas. Así mismo es. Yari, perfecto. That's my girl. Yvette, buenas noches. Hay que invertir no solo dinero, sino también tiempo. Hay que sacrificar quizás algunas cosas, pero es la única manera de lograr nuestras metas. Sacrificar sueños. A veces yo he llegado a la noche con hambre. Que se oye mi Eva Ría, que a veces yo digo, van a escucharle en el video. Pero estoy cita tras cita. ¿Por qué? Porque el otro día tengo quizás cosas para hacer fuera de la casa. Van y dice, es el precio a pagar. Y más si eres mamá, si eres también trabajas, tienes a tu mamá, a tu papá. Pero ese es el precio a pagar. Tomaste la decisión. No te puedes quitar. Y recuerda, si va a ser, depende de ti. Escríbelo bien grande. Yo lo tengo. Si va a ser, depende de mí. Si va a ser, depende de mí. Y miren, ahora mismo yo estoy en una revista. Gracias. Estoy muy contenta. La revista tarde. Soy emprendedora. Le voy a poner el link aquí ya mismo. Donde estoy de escritora. También tuve un evento en Houston. Estoy también en un programa de radio con una muchacha, Jaylee Fonseca, que ya tiene años en lo que son programas de radio. Gracias por los corazones. Y tiene mucha gente en Colombia, Costa Rica. Me llamó una señora de Argentina para ser parte de su programa de radio. Ojo a lo que voy. ¿Saben cómo me llevo todas esas conexiones? Porque yo tomo una decisión. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero estas mujeres. Yo las estaba siguiendo. Y yo dije, le falta alguien de marketing. Si va a ser, depende de mí. Mi mantra. Si va a ser, depende de mí. Si va a ser, depende de mí. Si va a ser, depende de mí. No te voy a decir el otro porque es R. El otro mantra. Este... Porque tú tienes que tú mismo lavarte el cerebro de que vas a depender de ti. Y las llamé. Hey, mira, quisiera hablar contigo. ¿Dónde estamos hoy? Que temblee, que gaguee. Sí. Pero te puedo decir que si va a ser, depende de ti. Ok. La vida son momentos. Ginette, un abrazo. Felicidades en tu graduación. Aprender y aplicar. Sin acción es una falacia, es un sueño. Sin acción, exacto, llévese una bolsa. Sin acción, estamos tripping. ¿No? Es lo mismo. Es querer rebajar sin hacer dieta. ¿Cuántos programas no compré yo? Yo tengo la colección de Beachbody completa. Buenísima. Pero no lo hacía. No. Pague el gimnasio no sé cuánto tiempo. Hasta que no tomé la decisión de verdad. Decir, ¿sabes qué? Vamos a parar el pico, vamos. Al final estén en nosotros. Definitivamente. Mi amor, mi esposito bello, te amo mucho. Yo extraño. Tírate sin miedo. Mira, todo el mundo saludando a César. Qué lindo. Gracias por los corazoncitos. Me encantan. Se ven bien lindos. Saludos desde Barceloneta. Gracias por tus consejos y bendiciones. Saludos, Glenda. Acá estoy en Isla Verde. Estamos planificando algún evento que va a haber. Mantente conectada. No es un evento mío. Es de una clienta. Bueno, mantente conectada porque puede ser que nos podamos desvirtualizar. Sería un placer verte. Así es. Hey, hey. Hey, sexy. Gracias, mi amor. Saludos, Mildred. Yeralis. Hola, hola. Mari Carmen, hola. Amiga. Qué bueno tenerte por acá. Yo llevo en la academia tres años y no me arrepiento de esa decisión. Comencé a sentirte sin miedo sin saber nada. 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 Lo mínimo. Hoy día soy otra persona. Sé muchísimo de marketing digital. Muy brutal. Y tiene su bebé. El esposo trabaja mucho tiempo fuera de la casa porque son trabajos que conllevan viajar. Tiene dos hijos más. Trabajaba. Y miren, ahí está. Es un ejemplo increíble. Realmente de que no existen. Realmente las excusas están todas aquí. Hola, Carlos. Yo estoy haciendo esto en mi fanpage o en mi perfil. Estoy confundida. Buenas noches. Vamos, vamos con todo. Bueno, cualquier pregunta que tengas me la puedes poner aquí en el post. Este, van a ver que los likes van a ser sin videos, tutoriales por esta semana porque estoy por acá. Pero sí voy a subir tutoriales en el muro. Así que te invito a que le des like y también actives las notificaciones si estás buscando crear tu marca personal para hacer dinerito por internet a través de tus servicios, de tus productos, de tu consejería, de lo que sea que tú distribuyas, ¿verdad? Sí, porque es que veo mucha gente del perfil. Y bueno, les deseo a todos unas muy buenas noches. Recuerda que detrás del miedo está tu éxito, que realmente depende de ti. No hay camino fácil. Lamentablemente para nada bueno hay camino fácil. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que poner todo en orden, hay que ser bien disciplinado, pero va a valer la pena. Y la moraleja al final de todo es que una decisión te puede llevar a grandes cosas buenas y también te puede llevar a destruir tu vida, ¿verdad? Por eso hay que pensar las decisiones. Pero al final de todo, no podemos culpar a otras personas por lo que nos pasó. Y mucho menos en el área profesional. O sea, yo no puedo llamar ahora mismo, por ejemplo, mi mentor, el señor Font, que hoy día es multimillonario. Cuando yo empecé con él, él me decía, yo le decía, mira, necesito aprender cómo se hacen los e-mails. Tú sabes inglés, traduce los que ves por ahí. Y yo, pero, Mariemma, así aprendí yo. Yo pude haber tirado a llorar y a decir, no voy a hacer nada y qué pantalones. Entonces yo empecé a traducir. Tuve pesadillas con el Aweber. Hoy día te hago un e-mail como comer, me canto de pan, como dice acá. Pero es que si no te tiras al campo y no le eches la culpa, ahora sí te puedo decir que gracias a su forma de ser tan disciplinada, estructurada, Mariemma, esto es así, esto es así. Y al principio uno viene a veces quizás un poquito más spoiled, con sentido. Así, porque venía de multinivel, donde todo te lo hacen, donde tu líder llama a todo el mundo. Cuando aquí no, realmente tú quieres duplicación, tienes que aprender a hacer las cosas cada uno. ¿Verdad? Y mira dónde estoy hoy día, gracias a su forma de ser. Y no podemos verlo como un camino cerrado. Si tú entiendes que la persona que estás llamando, estás contactando, no te contacta. Next. Ok, esta persona me contestó, vamos a buscar otra ayuda, porque ayuda hay de más. Así que, te lo recomiendo, ¿verdad? Que pienses lo que estás pensando, porque tu mente puede estarte jugando un truquito que no es real. Al final depende de ti y tienes muchas herramientas para lograr tus metas. Ok, lo que tienes es que mirar bien, organizarte, rediseñarte y tirarte sin miedo. Nos vemos entonces mañana en el próximo video. Bye, bye. Buenas noches.